Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Tiene sabor, tiene frescura. Lo único que no tiene la nueva seco es azúcar. Es seco, sin azúcares. Sin azúcares, pero con todo el sabor. Seco, sin azúcares. Probala, te va a encantar. ¡Qué cosa buena! ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartid todo con una seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutad del verdadero sabor. Sentid orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Nada nos junta y nos separa más en una cancha o en la mesa de un bar. Si, doble, cinco, si, con línea de tres. Si, Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos con mesura opinar, no salta la tanada y empezamos a gritar. A Gani, fútbol, tango. Los tres de la mano van Hola, 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 hola. Buen viernes para todos y todas. Aquí estamos en conexión abierta una vez más haciendo Pagani, fútbol tango en este viernes de octubre ya. Se pasa el año, termina el año. Y nosotros aquí para acompañarlos, como siempre, repasando todo lo que está pasando en el mundo de fútbol. Y acompañándolos de unos buenos tangos. Siempre de la mano del señor Horacio Pagani. ¿Cómo estás, Horacito? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, querido Luis? Todo muy lindo. Muy contento por la actuación de ayer de Ariel Arditt. Ah, pensé que ibas a decir de la selección argentina. No, la selección bajó dos puntos con respaldo al partido anterior. Arditt, nuevamente fue convocado Arditt para cantar el tango. Me encanta que la selección se identifique con el tango. Porque el fútbol y el tango son primos hermanos, ya lo dije ayer. Y que hayan contratado a Ariel Arditt. Doce veces consecutivas para cantar. Pero lo principal de todo esto es que la circunstancia obliga a toda la gente a cantar el tango. Porque yo era muy enemigo de ese... Que se hacía sin conocer la letra. Claro, sin conocer la letra. Ahora esto, acá se hace el tango entero, un poco apretado, pero con la letra entera. Y entonces, esto es mucho más emotivo. Porque la gente lo canta toda y dice la letra del tango. Del himno. Ayer también dijiste el tango, el tango, el tango. Y los jugadores fueron los que pidieron que repitiera Ariel Arditt. Y esto es muy, muy importante. Para él es tremendo salir para toda América, para todo el mundo. Y que estar rodeado de 40.000 personas. Un cantor de tangos no puede reunir 40.000 personas en una presentación. Es evidente. Y entonces fue muy bueno para él. Además, mañana, el lunes, llega el presidente de la AFA, de la FIFA. Bueno, estoy medio marmota porque recién me despierto. Llega el presidente de la FIFA, va a haber un almuerzo en el predio de Ezeiza. Y fue invitado Arditt para participar, para cantar a Infantino. Y cantará tres o cuatro taquitos. Y esto es muy bueno, muy bueno para él. Pero, por supuesto, nosotros que somos amigos estamos contentos. Contento por Ariel, la verdad que lindo. La verdad que es cantarlo, acapella, el himno en un estadio. Más para alguien futbolero también, ¿no? Como es Ariel. Nos pone muy contentos de que el tango, que Ariel esté ahí. Y bueno, nos metemos a hablar de lo que fue la selección. Y lo que fue el juego de la escaloreta, ¿no? Después del gran ídolo Uruguay. Te pido un solo favor. Esta es la selección argentina. No le faltemos el respeto, poniéndole un sobrenombre ridículo. Yo nunca dije la menoteta. Nunca dije la vilardeta. Ahora, seamos serios, seamos serios con esta cuestión. Es la selección nacional. No te gusta el equipo de Scaloni. ¿Qué pasa que dice que no está atravesando una buena situación familiar Scaloni? Sí, lo dijo ayer cuando le preguntaron justamente por el Mundial. Si ya se estaban poniendo la cabeza en lo que va a ser el Mundial. Le dijo que en absoluto, que lo único que quería era volver a la casa. Que estaba atravesando un problema familiar y que hacía mucho en lo que veía a su familia. Pero no entró en detalles. No sé qué situación le está atravesando. ¿No explicó qué? No. Pero bueno, hablemos de lo que fue el partido, ¿no? Justamente con Perú. Ayer un partido un poco más difícil contra Uruguay. Donde se había visto contra Uruguay un segundo tiempo. De esos que se ven pocos, ¿no? De que con gran juego, gran volumen de jugadas asociadas. Ayer no fue lo mismo. Pareciera como que iba con el freno de mano ayer. Fue un resultado justo, ¿no? Argentina mereció ganar. Aunque Perú tuvo un penal a su favor. Que lo erraron. Pero me parece que está bien el triunfo. Yo también creo que está bien. Tuvo más situaciones. Manejó el partido. Controló el partido en todo momento. Perú jugó con un aspecto defensivo. Y salió muy poquito. Cuando entró Farfán, produjo algunas jugadas de peligro. Pero nada serio. Nada serio. Es muy difícil que un equipo juegue dos partidos seguidos en tres días o cuatro. Con el mismo nivel cuando va a ser un nivel superlativo. Yo creo que el tercer partido jugado en una semana. Afectó un poco el rendimiento de los jugadores. Porque son tres partidos en una semana. Y el equipo había jugado, digamos, regular, no muy bien. El partido con Paraguay. Luego tuvo esa gran actuación frente a Uruguay. Siempre hay que tener en cuenta que ayer Uruguay se comió cuatro goles con Brasil. Y la figura del partido fue Muslera. El arquero de Uruguay. Y esto quiere decir que estuvo para perder por una goleada mucho más grande Brasil. Quiere decir que Uruguay no está bien. Es evidente que no. No está en un momento especial. Tal vez la selección argentina está demostrando, después de haber ganado el título de la Copa América, de que para jugar con las selecciones sudamericanas le sobra un poquito. A diferencia de que hay que ver qué pasa cuando se pruebe con selecciones europeas. Me gustaría también que se pruebe con Brasil. Porque el final del partido con Brasil no se hizo. Bueno, se le dio la final de la Copa América. Sí, sí, sí. Pero ahí no jugó tanto el equipo. No jugó como jugó estos partidos. Este partido con Uruguay. El equipo se ha formado. Ya prácticamente hay un equipo titular. Por más que el técnico diga que nadie tiene garantizada la titularidad, está bien. Lo único que está en discusión por ahora son los dos laterales que alternan. Montiel jugó muy poquito. Montiel es un gran lateral. Jugó muy poquito. Ayer el pibe Molina fue protagonista del gol. Y después Acuña y Tavia Fico. Y por lo demás está. Y ya está. De Paul es un insustituible. Bueno, aparte de Messi. De Coles es insustituible. Sí. Lo Celso, para mi gusto, jugó un poquito mejor de lo que dice la prensa escrita chamaneana. Para él es el cinco. No hay vuelta que darle. Por más que se siga hablando de que, bueno, lo reemplazó de Hidalgo Rodríguez. El equipo es este titular. Puede ser que también haya alguna duda entre Di María y Nico González. Son retoques. Que no cambian la estructura. Si hay, todos los equipos, los grandes equipos tienen que tener 14, 15 jugadores. Para ser tres jugadores que entran en cambio. Yo lo que quiero es que, de una vez por todas, se termine esto de los cinco cambios. Porque, viste cómo son las cosas, ¿no? Dicen que era por revisorio y ya va quedando esto. Están desfigurando el fútbol de una manera lamentable. Todo lo que abunda, todo lo que abunda perjudica al fútbol. Ahora viene Infantino con la intención de ver si se puede hacer el Mundial cada dos años. ¿Por qué no hacer el Mundial cada seis meses? El tema es, lo único que quieren hacer es recargar, abrumar a la gente con el fútbol. ¿Pero no se te hace un poco largo cada cuatro años tener que esperar jugar el torneo más importante de selecciones? Bueno, desde el año 30, que se jugó el primer Mundial, desde el año 30, pasaron 92 años. Bueno, las cosas pueden cambiar en algún momento también. No tiene por qué, hace 50.000 años se hizo así, tiene que seguir haciendo. Pero, gracias. ¿Te das cuenta que todo en este tiempo, todo tiene que ser rápido, todo es vertiginoso? Todo es vertiginoso, rápido, periodista, el fútbol, juegan todo rápido. Pareciera como que hay que hacer todo a 200 kilómetros por hora. La cosa se tiene que esperar. En el intermedio de los Mundiales, de Mundial a Mundial, se hace una Copa América, una Copa de Europa, los europeos ahora juegan, además de jugar la Copa de Naciones, inventaron otra Copa más. Porque el único afán es conseguir plata, esto es la verdad, conseguir plata. Porque ya las emociones, los misterios, las expectativas, todo no existe más. Todo es vertiginoso. Vivimos el tiempo de la ultravelocidad. ¿Para qué sirve hacer todo tan rápido? Todo rápido, todo encima. Por abrumar, abrumar. Hacer cinco cambios en los partidos, significa deformar los equipos. Todos los equipos terminan jugando los partidos con medio equipo que no empezó el partido. Entonces, vos no podés decir, el equipo que jugó los últimos 20 minutos es el equipo que empezó el partido. Son medio equipo distinto. Entonces, ya ni se sabe cómo se puede juzgar a un equipo con la cantidad de cambio que se hace. No, pero capaz que si lo pensás del lado que hoy en día los jugadores tienen mucho más desgaste físico, tal vez ese quinto cambio no viene mal, para darle un poco de aire al equipo y que se pueda... No, pero se deforman. Se deforman los equipos y los partidos. ¿Y esto a quién beneficia? A los más poderosos. Siempre se beneficia a los más poderosos, a los que tienen mejores jugadores porque tienen más plata. Entonces, se desequilibra el espíritu deportivo, te das cuenta. Porque el punto es así, siempre beneficiar a los más poderosos. Bueno, Leonel Ejalón y en esta selección llegaron a 25 partidos sin perder. Sigue sumando partidos, buen número para Scaloni, como decías vos. Lautaro Martínez se colocó como el goleador de esta selección con 17 goles. Lo sigue Leonel Messi. Me parece que sí, que el equipo está. A veces se puede cuestionar uno o otro, pero creo que ya están los 11 titulares. Con sus recambios. Sí, yo creo que sí, ya está el equipo. Ya está el equipo. Y tiene 25 partidos invictos. Lo puede alcanzar a Basile, el récord de Basile de 33. Pero, según cómo son las normas, no va a poder ser esto hasta el Mundial. Porque quedan 6 partidos de eliminatoria, ¿verdad? Claro. 6. Y 25, 31. Hay un partido con Italia, dicen. Inventaron ahí para el venido de año. 32. Así que para ser 33 tiene que peor hasta el Mundial. ¿Qué piensas del Mundial Este de Qatar? Que se va a jugar en noviembre. Tal vez no van a llegar los jugadores de la misma manera. Calculo que los clubes van a ceder porque están en competencia a los jugadores con menos tiempo. No sé qué va a hacer la FIFA si va a obligar a los clubes a entregarlos al menos 15 días antes. Así hicieron también en los últimos Mundiales. Lo van a entregar al último momento. Lo van a entregar 10, 15 días antes. Y bueno, no les queda remedio. Ellos alimentaron. Ellos. La FIFA fue la que, no estos, pero si no los que estaban, los que firmaron un Mundial en Qatar. Una verdadera vergüenza jugar un Mundial en Qatar. Un país ultra pequeño que tiene temperaturas brutales. Primera vez en la historia de los Mundiales que se cambia la fecha de los Mundiales. Los Mundiales siempre son en junio y julio. Primera vez que deben cambiar la fecha de los Mundiales. Está claro y demostrado que hubo coimas. Que se hicieron coimas. Bueno, está la justicia de los Estados Unidos. Hay gente que está todavía detenida. Hay muchos detenidos. Este Mundial en realidad es un papelón. Un papelón donde quedó a la vista. Nunca en la historia se habían votado dos Mundiales seguidos. Dos Mundiales seguidos como se hizo cuando se votaron los Mundiales de Rusia y Qatar. Siempre se votan cuatro años antes el Mundial para que se vayan preparando los equipos. Este de Qatar lo nombraron ocho años antes. Bueno, todo es un lugar muy raro para hacer el Mundial. Pero claro, manda la plata. La plata manda en todos lados. ¿Te estás preparando para ir Horacito o vas a...? ¿Al Mundial? Sí, yo voy a ir. Si llego, voy a ir. Si me manda el canal, mejor. Si no, voy por las mías. Ah, está decidido a ir. ¿Eh? ¿No conoces Qatar? Sí, conozco. Estuve en Qatar. Estuve una vez en Qatar. Creo que era Maradona el técnico, ¿no? Fuimos a ver un partido a Qatar. Creo que Maradona era el técnico. O sea, antes del Mundial 2010. Bueno, Pagani y Fútbol Tango, entonces, puede estar en Qatar. Entonces, nos vamos los dos a Qatar. Cubrimos el Mundial para la radio. ¿Eh? Un buen plan tenemos. Bueno, podemos acreditarnos por conexión abierta. Ah, claro. Conseguimos algunos oficientes que nos apoyen en el viaje. Y cierra todo el negocio. Nos vamos. Sería bueno. ¿Cómo no? Sería una buena... Bueno. Sí. Brasil, con 31 puntos, es el líder de la tabla de esta eliminatoria. Argentina, con 25. Pareciera que ya los dos están casi cortados, ¿no? En lo que va a ser la clasificación para el Mundial. En estos días va a salir el fallo del partido suspendido de Brasil. Todos dicen, todos parece indicar que le van a dar los puntos a la Argentina. A mí no me gusta mucho esto de ganan puntos en los escritorios. Pero... Entonces Argentina se pondría a 3 puntos de Brasil, ¿o no? Y quedaría con 28, exacto. Quedaría a 3 puntos de Brasil. Claro. Y ahora tiene que jugar. En el 11 de noviembre juega en la Argentina. Y a 11 puntos de Ecuador, que es quien lo sigue con 17 puntos. Mira Ecuador, cómo está metido ahí. Y yo dije, Ecuador va al Mundial y... Qué bárbaro, cómo hacierto, ¿no? Ayer dije que el partido terminó en 4-1 y terminó 1-0. A veces acierto y a veces leerlo. Son todos tiros al pichón. Ahora... Escuchas, vos solo contás los aciertos, pero también contás las aciertos. Las aciertos. Las aciertos no las contás. No, las aciertos no. La Argentina juega con Uruguay y en Montevideo. Están malos uruguayos, ¿no? Pero el 11 de noviembre juega con la Argentina. Y después la Argentina juega en San Juan con Brasil. El 16, exactamente. El 16. Y después quedaría en 4 partidos más, ¿no? En 15 días se tiene que estar dando la lista de vuelta a Scaloni. Porque ya... Y hoy es 15. Faltan 25 días para el partido. Exacto. En 10 días, ¿cuánto es? ¿Con cuánta anticipación hay que dar? ¿Las 15 días? Dentro de 10 días. En 10 días tiene que estar dando de vuelta la lista. Y ya con estos dos partidos, estas dos fechas, se termina el año para la selección. Para este buen año de la selección, ¿no? Porque hay que coronarlo con lo que fue la Copa América. Y este Messi que se lo ve a Messi como esta vez, como se lo reclamaba, ¿no? Porque se sacó la mochila, ganó un título. Ya no se lo ve tan fastidioso, ¿no? En los partidos, cuando las cosas no salen. Se lo nota más relajado. Encontró, creo que sobre el final de su carrera, tal vez se sacó esa mochila y llegue al Mundial con menos responsabilidad al Paz, ¿no? Y yo digo que para mí es la mejor versión de Messi esta. No, no, no. ¿Cómo la mejor versión de Messi? Con Messi 20 años era un avión. Bueno, ayer estuvimos discutiendo sobre este tema con mis compañeros de televisión. Bueno, voy a decirte nuevamente, esta es la mejor versión de Messi. Lo voy a decir nuevamente para explicar un poquito. Antes era el gran jugador individual capaz de hacer la gambeta más imposible, los goles más imposibles, hizo 5.000 goles, qué sé yo. 6 balones de oro, 35 títulos, ganó medio de balones de oro, botines de oro, media de oro, ganó todas las cuestiones, pero por su juego individual. Aquí está participando de un equipo como eje de un equipo que juega verdaderamente el fútbol que le gusta a la gente. Este es el fútbol que le gusta a la gente, es que figura en mi libro. Cuando todos preguntaban, y me dice, ¿y cuál es el equipo que hay? ¿Vos por qué te atreves a decir que sabés cuál es el fútbol que le gusta a la gente? En general, ¿no? Porque al hincha de cada club le importa que no sale su equipo, le importa tres belines como el equipo juega. Le importa que gane de cualquier manera y listo. Pero cuando es la selección, la gente, el fútbolero, que no es exactamente el fútbolero, no es exactamente el que va a la cancha. Porque el que va a la cancha a ver a la selección, generalmente con los precios que tiene y con todas las características de la civilización y toda esta cuestión. Es otro público. Es un público que no es el público fútbolero. El público fútbolero lo ve por televisión y ese es el fútbol que le gusta a la gente. Este es el fútbol que le gusta a la gente. Este es el fútbol que le gusta a la gente. El de Uruguay, el segundo tiempo de Uruguay. Ese, decís vos. Claro. Eso de llegar al norte del área, a la media luna, con paredes, toques y paredes. Eso es lo que la gente destaca. No se destaca a un equipo que juega por afuera, tira al centro y hace un gol de cabeza. Alger hizo así, un gol de cabeza. Porque el equipo tiene variantes. Tiene variantes también. No me gustó lo que estoy viendo en el penal. Hubo dos jugadores argentinos, los dos centrales que lo cargaron aunque partió penal. ¿Qué significa eso? Es raro. Parece que se dijeron unas palabras antes entre Otamendi y quien pateó el penal, que era Sotum, ¿no? ¿Quién era? Sotum fue quien pateó el penal. Sí. Se dijeron algo antes de patear el penal y no sé por qué Romero también se metió después en el grito ese. Esas argentinadas habría que eliminarlas, ¿viste? Esas cuestiones así. Pero son cosas del fútbol, que pasan muchas veces. En los potreros, ¿no? En los potreros, en el fútbol. El cancherismo y la falta de respeto a un rival que tiene la desgracia de Romero. La mía si tuviera Adolfo Vernera vivo y viendo eso, ¿no? Viendo que los jugadores argentinos cargan a un rival que erra un penal. No me parece. No, hay que ver qué pasó dentro de la cancha. A veces muchas veces no se puede ver todo. Y hay una cosita capaz que se dijeron y bueno, quedó calentito la cosa. ¿Qué se puede hacer? No importa lo que se dijeron, pero después lo cargaron porque eso existió por el penal. Bueno, vamos a, ¿sabes qué? A repasar lo que fueron los resultados de ayer. Bolivia le ganó 4 a 0 a Paraguay y se quedó sin técnico. El Toto Berizzo dejó de ser el técnico de la selección paraguaya. Lo rajaron. Así que busca técnico la selección de Paraguay. ¿Pueden llegar a los mellizos, Barros Escheroto? Que siempre buscan técnicos argentinos en Paraguay. Ojo. Colombia empató 0 a 0 con... ¿Perdón? Si dicen eso, pueden ser los mellizos. Puede ser. Pero vos tenés un lasta o lo estás cambiando en la picha aún. Tiro el pichón con un poco de data. Colombia empató 0 a 0 con Ecuador. Argentina le ganó 1 a 0 a Perú. Chile le ganó 3 a 0 a Venezuela. Y Brasil, que lo habíamos dicho, le ganó 4 a 1 al equipo del maestro Tavares. Así fueron los resultados de ayer. Nos tenemos que correr un poco de lo que fue las eliminatorias en la selección argentina. Porque tenemos fecha y hay campeonato acá en Argentina. Donde pareciera que River no le pierde... Se colocó primero, pero Talleres no le quiere perder pisada. Pero pareciera que entre ellos podría estar el campeón, ¿no? Yo creo que el campeón va a ser River. Este torneo va a coronar Gallardo su gran ciclo en River. Ganando un título local, lo que le falta. River está muy bien. Talleres también está bien. Bueno, River tiene algunas dificultades con la formación del equipo, pero en noviembre también va a tener, en los dos partidos de noviembre, va a tener también ausencia de muchos jugadores por los partidos de las selecciones que van a jugar el 11 de noviembre. El campeonato va a terminar el 12 de diciembre. Y estos dos partidos de noviembre, ahí también le van a ser muchos jugadores. Pero Talleres... Talleres también está bien, pero tiene... Bueno, ahora creo que en dos fechas juega Talleres y River. Exacto. Ahí se definirá. Yo creo que River está con mejores... En la próxima fecha juega. Que es entre semana, el próximo jueves. Ah, sí. Bueno, acá no lo veo. ¿Se define ahí? ¿Te imaginas que si River le ganara y le sacaran cuatro puntos? Le lleva un punto. Si River gane, le lleva cuatro puntos. Y ya tiene una diferencia de más de un partido. De todas maneras, todavía faltan... Son 15 partidos y son... Y son 25, ¿no? Faltan 10 partidos. Faltando 8 partidos, le saca cuatro puntos... Bueno, ya definitivamente un punto más preparado, ¿no? No, pero... Pero... No le gusta que le digan a la escaloneta. No me gusta. No, nunca me gusta. Le inventó el gringo Singolani el nombre ese de escaloneta. El... ¿Por qué la selección argentina, muchachos? Es una cosa un poquito más sea que la escaloneta. Porque, bueno, está bien. Le dicen los Pumas, los caballos rabiosos, no sé cómo se llaman todos los otros equipos. Pero nunca el nombre, el apellido de ninguno como parte de la selección. Entonces, el punto es que tenemos una selección que ya precisamente va a estar en caso. Hay que ir preparándose para el viaje. No falta tanto para el mundial, ¿eh? Faltan 14 meses. 13 meses. 13 meses. Faltan para el mundial. Se supone que para ese entonces se va a poder viajar con cualquier vacuna. No se sabe, ¿no? Porque hoy salió ya la disposición que a partir del 8 de noviembre, aunque tiene Sputnik, no puede viajar a Estados Unidos. Es muy fuerte, muy fuerte esta cuestión. Aunque tengas Sputnik y moderna, no podés. Vamos a ver. Por ahí se puede vacunar en Uruguay. ¿Se da una nueva? ¿El que va con tres vacunas, cómo es? Uruguay dice que estaría vacunar extranjeros. Estaría vacunar extranjeros. Te estoy escuchando un poco cortado. No sé si es tu conexión, pero te estás cortando y te estás congelando un poco, Gracito. Vamos a hacer que, mientras tanto, son 11 y media de la mañana y nos vamos a escuchar los tangos. Los tangos que tenemos para hoy, seleccionados. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a acompañarnos con unos mates. Hola. Sí, ahora volviste. Pero estás con algunos problemas de conexión. Vamos a escuchar los tangos, si te parece que preparaste para hoy. Y vemos si podemos acomodar el tema de conexión. Bueno, vamos a escuchar los tangos. Por supuesto, tenemos uno de Dariel Ardit, como ventaja de, vamos a poner, Muñeca Brava, un hermoso tango de Calícamo y Vizca, con la orquesta de Juan Dariénso y la voz de Mario Bustos. Mario Bustos vivía acá en el barrio. Luego, Melodía de Arrabal, un tangazo de Gardel, Batistela y Lepera, por Dariel Ardit y la Filarmónica de Medellín. Y luego, Patio Mío, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, por Aníbal Troilo y la voz de Jorge Casal. Mirá qué lindo, ¿eh? Mario Bustos con Darielso, Ariel Ardit con la Filarmónica de Medellín y Aníbal Troilo con Jorge Casal. Muñeca Brava, Melodía de Arrabal, Patio Mío. ¿Qué tal? Bien, ¿eh? Muñeca Brava, Melodía de Arrabal. ¡Gracias! Muñeca Brava, Melodía de Arrabal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y veinte abriles que son diqueros Y bien repleto tu monedero Pa' derrollarlo de norte a sur Todos te llaman muñeca brava Porque tus besos son dulces grumos Pa' mi hizo siempre la que no supo O guardar un cacho de amor Y juventud Tenés un calma que te hace juntos Y veinte abriles que son diqueros Y bien repleto tu monedero Pa' derrollarlo de norte a sur Todos te llaman muñeca brava Porque tus besos son dulces grumos Pa' mi hizo siempre la que no supo Guardar un cacho de amor Y juventud Barrio plateado por la luna Rumores de milongas Rumores de milongas es toda tu fortuna Hay un poello que resombra En la cortada mistonga Mientras que una pebeta Linda como una flor Espera coqueta Bajo la tierra Luz de un varón Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Venas, ruego Es todo el barrio malevo Melodía de áraba Viejo barrio Perdonas y al evocarte Se me pianda un lagrimón Se me pianda un lagrimón Que al rodar en tu empedera Usted es un beso prolongado Que te da mi corazón Cuna de taitas y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores Cuna de taitas y cantores Con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia amargo Y en la primer cita La paitarrita me dio su amor Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Venas, ruego Es todo el barrio malevo Melodía de áraba Viejo barrio Perdonas y al evocarte Se me pianda un lagrimón Que al rodar en tu empedera Es un beso prolongado Que te da mi corazón Que al rodar en tu empedera Es un beso prolongado Que te da mi corazón Horacio y Luis Pagani Están en Conexión Abierta Música 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 Están mirando al cielo desolado Tu historia Tu historia del abril Se cortó El corazón sencillo Latimado Con un perfil de tango Y corredor Tal vez con un sol Tal vez con un sol Tal vez con un sol Larrinconado Se vi en la calle Vieja el paredor Y estés en esa esquina Y estés en esa esquina del pasado Al lado de la chava Y del buzón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tango tan sorprendraba Cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje drabío Patio mío Borracho de caña fuerte Se hace que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Mádebos Mádebos Que le espiran Mádebos De sangre entre ladridos Zumba el gol Para salvarte Patio del olvido Te reza su responso Un pantoneón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tango tan sorprendraba Cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje drabío Patio mío Y el sabalaje drabío Borracho de caña fuerte Se hace que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Bien, pasaron los tanguitos entonces aquí en Pagani Fútbol Tango Novena temporada, Horacio Noveno año para nosotros El año que viene tenemos que festejar a diez años Así es, hay que hacer una fiesta, hay que llamarlo Ardit A todos los muchachos que canten Hay que hacerlo en un teatro, me parece A la Cucuza, hay que llamar que nuestro telonero Cucuza Castielo Y vamos a ver si en la presentación de Esteban Riera el jueves en el Club del Progreso El Club del Progreso el próximo jueves Va a haber una estación de Esteban Riera con su primo Patiño Que canta un fenómeno también Y va a estar Ed Agustamante Y un servidor que va a estar ahí Haciendo un par de recitados Pero en forma de colaboración Vamos a ver si... Vas a estar presente en el espectáculo 21 horas en el Club del Progreso Ocena Show Para quien quiera Y nos esté escuchando y quiera ir Un buen momento para un jueves a la noche Escuchar un poco de música Escucharte a vos, haciéndonos recitados Porque cantar no cantar, ¿no? No, no, cantar no canto Voy a ver un par de recitados Y vamos a ver ahí en el Club del Progreso Que queda en la calle Sarmiento al 1300, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto Y es una idea madre del amigo Dardo Valiente Dardo Valiente en la producción, ¿eh? Es una escena show Escena show Sabés que estaba viendo recién Porque se dio a conocer el fallo, ¿no? De la Conmebol a los jugadores de Boca Después del incidente en Brasil Contra el Atlético Mineiro De los cuales... Fallo duro para Boca, ¿no? Porque se han dado muchos partidos No sé, seis partidos para Villa Seis partidos para Pavón Más una multa de 30.000 dólares cada uno El Pulpo González Tres partidos de suspensión Y una multa de 15.000 dólares Javier García, dos partidos de suspensión A multa de 10.000 dólares Izquierdos, cuatro partidos de suspensión Marcos Rojos, cinco partidos de suspensión Dura la sanción para Boca Van a apelar María no apeló a Boca Están esperando el detalle De lo que va a hacer la... Boca tiene que ir a apelar y tiene que ir al TAS Es una vergüenza Está bien, los jugadores de Boca O sea, esos... Muchachos que participaron Deben ser sancionados Sancionados por dos años A Cassini y al Chelo Delgado Que no pueden participar de los partidos De la Comebol Mucha dureza, mucha plata La Comebol junta plata de cualquier lado, ¿no? Esto de dar 20, 30.000 dólares de multa Si igual a un tipo lo sancionás Con que no puede participar Ya está, ¿qué es eso de doble sanción? ¿Cómo es la doble sanción? O sea, lo suspendes y además le cobras 20.000 dólares Este... Es una... Una locura que... Bueno, forma parte del carnaval Que es la Comebol La Comebol es un carnaval Porque además Hay escenas De... Bueno, se supone que a Brasil Le darán el partido por perdido, ¿no? El partido ese se lo darán por perdido A los brasileños, ¿no? Bueno... El partido no Porque la agresión Que empezó con los gases Y todo esto que no... Que no salió por televisión También forma parte de esta... De esta situación, ¿no? Bueno... Bueno, intervino la policía Justo estábamos... Estaban... Mientras pasaban los tangos Repasando en Texas por las imágenes De lo que fue esa noche Donde... Finalmente intervino la policía con gases Pero bueno... Se ve claramente... Cómo la gente de Boca comienza con las agresiones Eh... Supuestamente tienen todas las... Eh... Las cámaras... Se habrá visto también lo... Lo que ocurrió... Lo que ocurrió antes, ¿no? Bueno... Boca que va... Decíamos que va a visitar Huracán Mañana por la noche Con cuatro cambios Eh... Está pensando Bataglia Mover un poco el equipo Eh... La defensa volvería Marcos Rojo por Lisandro López Luego de la suspensión que... Que cumplió después del Superclásico Esteban Rolón Por Campuzano Que llegó a la quinta amarilla Eh... Y después en el medio Cardona Volvería al banco de suplentes Eh... No, Cardona... Está desgarrado, Puchi Desgarrado Sí Desgarrado Eh... Lo reemplazaría Aaron Molinas Y Orsini también está desgarrado Y Orsini desgarrado Sería reemplazado por el juvenil Luis Vázquez Eh... Serían los... Los cambios obligados algunos, obviamente Por lesión Y... Boca formaría con Rossi Wengang Izquierdos Rojo Fabra Montes Rolón Almendra Molinas Pavón y Vázquez Sería los once titular Para enfrentar a Huracán Bueno, ya nos hemos... Eh... A jugar con uno o dos delanteros El fútbol es... Es esto A mí me gusta mucho la... Vamos a ver el pribe Molinas Si el pribe Molinas En un partido entero Juega Porque es un jugador de enorme calidad Y de enorme visión del juego A mí me... Me gustaría ver alguna vez A Molinas jugando junto con Cardona Dos tipos que juegan bien Pueden jugar juntos Pero... Por ahora... Molinas es pasante de Cardona Y es un muy, muy, muy buen jugador El pibe... Es evidente que desapareció Que... Que... Ha tenido... Extra... Pero... Porque no figura ya... Fíjate vos... Está Campuzano... Suspendido... Y entraron... Claro... Ponen a los jugadores que compraron Juegaron... Vamos a ver ahora... Bueno... A Rícula se lesionó... Se lesionó... Creo que se desgarró... Pero... Pero Weygan es... Dos veces... Con que... Teatrícula... Lo demostró... En el último partido Donde además de hacer un gol fue... Propició a otro de los goles... Y es un... Máquina... Weygan es una máquina... Este... Y bueno... Y después... Y ahora... Se va a tener que tomar con... De la Copa Argentina... No... Con Argentino Junior... Primero... Y... Y es probable que por ahí... Le toque Talleres... Que este es otro... Otro beneficio para River... Que Talleres llegue a la final... De la Copa Argentina... También... Va a tener que... Acomodar el equipo... Acomodar el equipo... Contra River... Eh... Queda en la disyuntiva... Eh... Queda en la disyuntiva... De saber... Si... Qué cosa de las dos... Le interesa más... No sé cuándo se van a jugar... Cuándo se jugaría... La evento al final... De la Copa Argentina... Eso no... No lo tengo... Bueno... Boca está recuperando... Eh... Recuperó a Ramírez... Pero aún... Eh... Quien está en la lista de concentrados... Luego de un esguince de ligamentos... De... De... De la rodilla izquierda... Está en la lista... En la lista de concentrados... Quien todavía no aparece en la lista de concentrados... Es el... Toto Salvio... Quien... Estuvo viendo los entrenamientos... Dicen que ya... Está muy bien... Que está entrenando acá... A la par de... Del equipo... Pero... Que todavía... Su regreso se espera... Un poquito... Boca recupera a dos jugadores... De la infancia... Decían que hace quince días... Que ya estaba listo... Para jugar... Y se sigue esperando... Eh... 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 Es una cosa rara... Es una cosa rara... Bueno... Por el lado... De River... El puntero del torneo... Eh... Dolor de cabeza... Para Marcelo Gallardo... Que... En breve... Luego del entrenamiento... De esta mañana... Va a estar hablando... Tal vez confirme... Los once que van a... Enfrentar a San Lorenzo... En este clásico... De fin de semana... Con una mala... Y una buena... Porque... Se confirmó... Que Angeleri... Tiene un desgarro... Pierde a su lateral... Eh... Izquierdo... Por lo tanto... Tendrá que ver... Como... Como rearma la defensa... Tal vez con casco... Cubriendo ese puesto... Y... Alex Vigo... Jugando de cuatro... Que... Que ya lo ha hecho... Y... Pasará... Es el contrato... Para eso... ¿Perdón? Ah... Ahí voy a ver... Contra... Justamente para... Que... Jugara de cuatro... Eh... Después de la... De la venta de Montiel... Lo que pasa es que... No le... No... No respondió hasta ahora... Vigo... Según... Las expectativas que tenían... No... Sí... Y... Por otro lado... Recupera a Enzo Pérez... Eh... Que tenía... Eh... Una fisura... En su dedo meñique... Del pie derecho... Aparentemente... Estaría para jugar... Contra San Lorenzo... Y... Me parece que es... Hoy en día... La... Infiltrar... Y es una lesión... Muy difícil... Esa de... Tienes un... Te quiebre al dedo... Chiquitito del pie... Es muy difícil... Es muy difícil... De... 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 Tienes un... De... A la punta... De... De... Y... 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 Y esto que decís vos... No creo que que Marcelo Gallardo va a apuntar a... A ganar este torneo... Y... tal vez termina su ciclo en River bueno siempre todos los años se dice lo mismo eso de severa a fin de año tampoco hay que estar siempre pendiente de lo que van a hacer cada uno de los entrenadores si se va, si se queda y empezar con la sanata cuatro meses antes porque él dice que la decisión la toma en diciembre en River hay elecciones por eso sí con Jorge Brito como candidato y Matías Patanian se supone que ganará el oficialismo y que hay tres o cuatro listas que pelean por ganar la minoría porque River tiene minorías también en la comisión directiva y entonces las otras listas en realidad tratan de conseguir la minoría bueno y ahí se sabrá ah sí, qué pasará seguro que Ganardo se va a quedar seguramente no sé la verdad que es un tema de él hizo un ciclo muy largo muy lindo y el tema es que haga un salto a dónde porque siempre el salto que se pensaba de Ganardo era la selección pero está visto que la selección ya está muy bien cubierta y no va a haber cambios de aquí al mundial seguramente y el punto de ir a Europa hablaba de Barcelona es muy difícil fíjate cómo le fue Martino en Barcelona y Martino era el técnico de la selección argentina este es muy difícil para los técnicos argentinos triunfar en clubes grandes de Europa hay una gran subestimación de los europeos para con los sudamericanos esto es mundial y está visto fíjate vos que en el Pochettino y a Cholo Simeone que le va bastante bien Atlético de Madrid bueno Cholo Simeone era ídolo del equipo porque jugó varios años en el equipo en el Atlético de Madrid bueno el sudamericano quedó como ídolo y jugó pero fíjate Atlético de Madrid lo fuera a dirigir Pastoriza y no funcionó fue Vasile y no funcionó fue Menotti y no funcionó bueno entonces ¿cuál es el objetivo de los entrenadores sudamericanos? ¿llegar a dónde? y bueno los entrenadores sudamericanos dirigen en Sudamérica es muy difícil puede ser que ocurra a bien fue bien consiguiendo equipo de segundo orden nunca dirigió un equipo de primer orden como Gallardo jugó en Mónaco por ahí tiene alguna posibilidad de que sea Mónaco el club que lo que lo tiende para ir ahora hay que ver si él quiere ir Gallardo gana aquí un sueldo casi del nivel europeo y acá está tranquilo es casi el dueño del club es una decisión difícil para él me imagino es difícil porque está bien uno se quiere probar pero ¿probar qué? ¿qué tiene que probarse? acá le fue bárbaro y puede seguir tranquilamente aquí yo veo difícil si él se empieza en que son tantos años tampoco se tendría que ir porque podría como decís vos continuar porque puede seguir ganando títulos hace lo que quiere no tendría tampoco por qué por qué irse porque todavía sigue siendo un ciclo ganador el de Gallardo sin duda por más que hace dos años que no gana un título nada sí verdaderamente que no gana ningún título pero con todo lo que hizo por eso apunta mucho tiene dos copas libertadores que no es nada despreciable y después nada más una copa sudamericana que no tiene el mismo valor que es una copa de segundo orden porque participan los equipos que entran de quinto para atrás tres copas argentinas tiene tiene tres copas argentinas bueno hubo una de las copas argentinas que la ganó sin jugar prácticamente hasta la final que jugó con central Córdoba no jugó con ningún equipo de primera la copa argentina tiene un valor relativo ahora le han sumado la importancia de que el ganador de la copa argentina vaya a la copa libertadores para darle un incentivo una zaragoria a la copa argentina por ejemplo en este momento para boca la copa argentina pasó a ser una prioridad máxima porque si no gana la copa argentina el año que viene ir a la copa libertadores por televisión este y esto es porque porque boca está muy lejos del tercero el tercero del campeonato si fuera en Vélez River tienen 55 54 Vélez tiene 55 River 54 Talleres 52 o sea que boca está tendría que alcanzar a talleres que tienen 52 y boca tiene 46 a boca le convendría le convendría que River con estudiantes y Colón por dos puntos lo superan 48 Colón ya está clasificado Colón ya está clasificado el talleres lo supera por dos puntos pero digamos para llegar al tercer puesto está a seis puntos si talleres perdiera con River y boca ganara quedaría tres de 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 talleres y hay que ver cómo le va a estudiantes podría llegar a 51 pero quedaría a dos estudiantes o sea el punto ahí es muy difícil pero es el camino que tiene boca y lo y lo de la copa la copa argentina también es difícil para boca boca está en una situación muy dura porque si tiene que jugar con argentinos que está bien el argentino le ganó a San Telmo apretadamente si tiene que jugar con argentinos este luego si tiene que jugar con talleres es un lío bueno es un lío para boca y para talleres porque talleres si quiere pelear el campeonato también va a tener un lío para ese partido tiene que elegir esta es la la cuestión bueno 12 de mediodía nosotros nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo viernes vamos a decirles a todas las madres de la argentina un buen día de la madre el próximo domingo y nosotros nos reencontramos aquí como todos los viernes si te parece a las 11 de la mañana para hablar un poco de fútbol y escucharnos tanto muy bien y después vemos si se produce alguna variante alguna variante de horarios que vamos a manejar para tratar de combinar con mi trabajo en la televisión y sería este sería bueno de todas maneras Qatar está cada vez más cerca bueno el punto es ese muchachos buenas y hasta el próximo viernes adiós adiós auspiciaron este programa tiene sabor tiene frescura lo único que no tiene la nueva seco es azúcar azúcar es seco sin azúcares sin azúcares pero con todo el sabor seco sin azúcares probala te va a encantar qué cosa buena ASA Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima desde 1994 ASA se dedica al mantenimiento ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas para mayor información visite www.asa-delmedio arg.com en Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una seco porque si se comparte lo de adentro disfrutá del verdadero sabor sentíte orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este mes